En un recorrido por diferentes puntos de la ciudad verificamos la manera de distribución del GLP. En primer lugar estuvimos en una distribuidora. Que no ha llegado al barrio, o sea, hay una tarde de trabajo y entonces de pronto uno no está. Entonces ahorita se necesita y entonces para poder cocinar les toca venir a buscarlo. Por la falta de vehículos distribuidores, esa es la verdad. Porque supuestamente los carros van a andar continuamente por las calles, pero lamentablemente los carros no se los ven. Porque no hay más, no hay más a dónde. Los carros nunca pasan por ahí, nunca llegan, solo alguno pasa directo y se van nomás. Pide que haya más información sobre los números telefónicos donde podrían llamar a los vehículos distribuidores. De pronto se podría poner en cada barrio, qué sé yo, en algunos sectores estratégicos, los números telefónicos, el distribuidor de cada barrio, el nombre, el chofer del vehículo. O sea, todas esas cosas sí nos hacen falta porque hoy me toca venir a buscar el gas acá. Luego de esto observamos la distribución que realiza el vehículo en algunos puntos de la ciudad. Algunos ciudadanos ven como positiva la entrega puerta a puerta del GLP. Si es que sigue este sistema está excelente, pues así se entrega puerta a puerta. Pero me parece una excelente estrategia la que han tomado para decir puerta a puerta, hijo. Existen ciudadanos que se aglomeran en algunos puntos creando una especie de colas, ya que esto perjudica la manera de distribución del GLP. Vivimos aquí nomás, no ve que el del barrio toca salir a quesito, no ve que por ahí va a quesito nomás. No, sí, sino que no ve que vuelta a cueva va a dar retro a quesito, es como es a quesito nomás. Entonces sí nos están entregando de puerta a puerta. El director de hidrocarburos manifiesta que se está realizando recorridos similares con el personal de la ARCH, verificando que se entregue con normalidad. Pues diariamente estamos haciendo recorridos por los diferentes puntos de puestos de distribución para obviamente corroborar y sobre todo supervisar lo que es el expendio del GLP en estos centros de venta. Y adicionalmente pues recorremos los diferentes sectores por donde están realizando la distribución con la finalidad de garantizar y supervisar también lo que es la entrega puerta a puerta del GLP. Hace un llamado de atención a las personas para que no se aglomeren y puedan recibir el gas en sus hogares. Todavía pues la ciudadanía no colabora al 100%, en ese sentido pues hago un llamado a la ciudadanía con la finalidad de que nos colaboren, de que esperen en sus casas y que puedan de esta manera acceder al GLP, a través del recorrido que los distribuidores están realizando. Manifiesta que aún se está limando a esperezas para que sea un método eficiente la entrega del GLP y pide la debida comprensión de la ciudadanía. Todavía estamos en este proceso de retomar nuevamente pues lo que es la entrega puerta a puerta, estamos haciendo los recorridos como bien le digo, la gente está contenta en ese sentido de recibir el GLP a través de esta modalidad. Esperemos pues que en el transcurso de los días y de las semanas que vienen la gente nos colabore de mejor manera. Para el informativo Jonathan Vega. Gracias. Gracias. Gracias.